Estamos listos para continuar nuestra aventura en la región de Yoko. Vamos a la liga Pokémon. Después de conseguir las ocho medallas, tenemos derecho a retar a los entrenadores más fuertes de la región. Y empezamos con Woot. Usa Pokémon tipo Psíquicos. Aquí tenemos el primero, es un Satu. Un Satu que es un pronome variado. Puede paralizar con un batrueno, puede confundir. Puede dormir con hipnosis y hacer vista al futuro. El siguiente es Sloughro. Sloughro tiene excelentes estadísticas de defensa especial. Y de defensa normal, pues tiene una defensa regular. El único detalle es que es muy lento. Tenemos otro Satu. de dentro de la salud pero también tiene como punto débil que es un poco muy lento, tiene un set de movimientos muy variado, puede poner muchas condiciones especiales distintas, y el que sigue es Jinx. Con una combinación de psiquitulido, y atacas que confunden, y duermen. El siguiente es Polar, que tiene, por un momento es que se especializa en la disrupción, como parálisis, más que nada el veneno, y bajarnos nuestros atributos de velocidad, en primeros área 2. Área 2 tiene muchos movimientos, en especial su característico es que la araña, y aprende ataques tanto de veneno como de insecto. Fortress es un mombo en particular, con defensas muy altas, pero tiene el efecto que es por 4 de mil acuerdos, por su combinación de bicho y metal. El uso principal de Fortress, es usar los spikes, para que cada vez que el oponente cambie, bajarle un porcentaje de la vida, y después ya que termina de poner sus trampas, pues simple, sencillamente es explosión, para hacer el mayor daño posible. Fortress es un enemigo, que también es, eleva su evasión como minimizar, e intenta ponernos veneno. Fortress es un enemigo. El siguiente es Cobard, uno de los Pokemon más rápidos del oponente. Tiene muy buenos atributos ofensivos, pero casi siempre se utiliza para poner corpusión, y veneno al oponente. El siguiente es Venomot. Venomot utiliza casi todos los polvos, por tanto para paralizar, iluminar y dormir. Tiene excelentes ataques psíquicos, además de sus ataques de insectos. Hemos derrotado a Koga. El siguiente es Bruno, que se especializa en atacantes físicos y defensa física. No. 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 Vamos a cambiar a Cheklosian por rayito, para hacerle un golpe de hielo y terminar con un mix, es muy bueno el remode, tanto en ataque como en defensa, más que nada en defensa, pero pues sus defensas especiales dejan mucho Cheklosian. Hekmoni está un poquito más enfocado a defensa, pero tiene muy buen ataque físico, la desventaja es que tienen un poco de movimiento, casi todos son de este peleador. Siguiente es Machamp, es uno de los Pokémon con mejor ataque del juego, y tiene movimientos casi de todos los tipos, tienen acceso a los 4-1, fuego, prueba y hielo, además de prender terremoto, y deslizar terremotos que son efectos excelentes para sus películas. El que sigue es Hekmonchan. Hekmonchan tiene muy buen ataque, y aprende los 3 golpes elementales. Hemos derrotado a Bruno, y la siguiente es Karen. Karen tiene una parte variada, tiene tanto evuctores como atacantes especiales. Y además de como no es hombre, Pokémon con el otro estatus de atención muy impresionante. Y además de como no es hombre, Pokémon con el mismo estatus de atención muy impresionante. Vemos que hasta este momento en el video, es el único que a resistir mi golpe Tiene muy buena velocidad, muy buen ataque especial y puede poner condiciones tanto para confundir Mufro es de activolador y tiene acceso a ataques de ambos tipos Mufro es un excelente Pokémon con ataques de oscuridad y de fuego Ya como adicional se le puede poner radio solar para comer la debilidad que tiene el agua En este caso lo hemos noqueado porque fue un crítico, sin embargo de no ser crítico Entonces hubiera aguantado dos golpes Vamos Hemos derrotado a Karin, y vamos a mostraros el campeón que es la As. Vamos a cambiar a rayito al primer rodar, porque va a ser el que se encargue del campeón. Ya la dos es un programa en agua volador, con muy buenos patrígitos, atributos de tanto como físico, y movimientos de ambos. Con la pequeña habilidad de ahora vamos a la electricidad, porque los daños le son 4x cuando le haces un movimiento eléctrico. Aquí empiezan los Dragonites, la mitad de su equipo son Dragonites. Todos tienen movimientos diferentes, y siendo más fuerte el de nivel 50, que es el que tiene Outrage, que es un movimiento de equipo dragón más fuerte. Baja, petición es episodesuries también para hacer, pues ya no tienen un movimiento de 2500 mal líder Y siempre van a tener 1000 horpado extrañados entre ellos Acabamos una espada en Fran gut Vergale, como los Gavales, pero la ejecuta al cerrado de aquí. Compensas concedete a más fuerte el poder. De esa spotlight a su equipo y me movias grupos. Enrique, brote muy bien, en rendimiento largo, pero no hay mucha falta. Siguiente, aquí entra una vez más poderoso. El siguiente es Charizard, favorito de muchos, con ataques de fuego y con otro ataque físico. Aerolactyl, señor de roca volador, tiene muy buenas coberturas con ataques tanto voladores como ataque de alas y ataques de piedra. Esto, hemos completado la liga. Hemos derrotado la liga, prácticamente usamos solo dos pokémones, que es Rayito y Chacrocio. Vamos a pasar al Salón de la Fama, pero nuestra aventura pues vamos a la mitad, porque nos da acceso al mapa de canto, donde son otros ocho gimnasios. Y podemos buscar a Red, que es el entrenador más fuerte de la región, en el Monte Plateado. El poderoso rayito, con sus ataques elementales. Chiflossium, con su excelente puño Trimor. A Spike ya no lo entrené. Un saludo muy especial a mi sobrino Eduardo, que ve todos mis videos. Y los veo en el siguiente video de Ciudad Vermilion contra el Teniente Cervos.